Ahora, a veces la vida nos pone circunstancias difíciles, ¿no? A veces nos enseña mucho, nos enseña demasiado. Todas nos van a apretar a los políticos, nos van a apretar muy tarde. Cosa que nos pasa, pienso, ¿no? Y yo nunca pensé que... Que la vida no fuera a poner la... En esta circunstancia, ¿no? Nunca pensé pasar por esto. Yo pensé... Que inmadurece a lo mejor de... De chamaco. Cuando uno coge un camino, ¿verdad? Uno no... No tiene... De vuelta atrás. Y... Y a veces uno no se da cuenta que... Que la sangre es la sangre. Y que la familia es la familia. Hasta que pasan momentos como estos, ¿no? Para mí hay un secreto que... Que... Que ayer falleció la... La mamá de... De príncipe, ¿no? La mamá de príncipe... Antes de hacer el príncipe... Pues el príncipe estando chiquitico... Eh... Fue la mujer de mi tío. Que prácticamente cuando yo llegaba a casa de mi abuela... Eh... ¿Sabes? Cuando vivíamos juntos y... Y parte de mi crianza también... Llevaba a ser junto... Junto con ella. Cuando se quedaba en casa de mi abuela, esas cosas. Eh... Eh... Ayer tuve la... Ayer tuve... Ayer yo estaba grabando. Estaba grabando ahí. Y mi teléfono... Me di cuatro llamadas perdidas. Un teléfono de Estados Unidos. Y yo... O sea... Ya vamos para atrás. Vamos para atrás... Eh... En el número de... De príncipe. Y les digo esto porque... Se lo estoy contando porque... Eh... Ustedes han visto mis declaraciones... Ustedes han visto mi forma de ser, de pensar... Todo este tiempo... Casi diez años... Sin... Fueron casi diez años... Sin... Sin hablarnos... Sin mirarnos... Pidiéndonos la cabeza... A las redes... A las redes... A las redes... O sea... Que los vayamos mucho... Un día... Un día... Se sentó y me dijo... Ojito... Pero que antes de morirme... Mi mayor... Deseo sea... Que usted se hable... Sus primos... Mi tío, que es papá ahí también, que es mi tío, mi tío también me crió chiquito. Nos fuimos una familia y nos criamos juntos. Al principio, cuando era chiquito estaba hablando de una persona, cuando era niño, el que lo sacaba la mano, igual era yo, cuando yo estaba en lugares que estaba al lado mío, de los tres primos que somos, el más chiquito es él y el más apegado a mi mamá, también de los sobrinos, fue él. Mi tío, bueno prácticamente mi tío, conmigo tenía la excepción, que es papá él también. Lamentablemente también ahora está pasando por un momento muy duro, muy duro, muy duro. Tampoco le queda mucho tiempo de vida, tampoco. Y mi abuela lo hace un mes, me sentó muy movido, lo que yo le hiciera antes de morirme yo. Ustedes, por lo menos hablaron, ¿sabes? Para irme tranquila. Son cosas que yo no entendí, a veces la rabia, el carácter, el genio. Te hace ser, dar la respuesta también a lo mejor, lo correcta en ese momento. Pero les confieso a él, a él, a él no pudo dormir, a él fue un día muy difícil, a él. Era casi las seis de la mañana, yo estaba todavía despierto. Parado, se han hecho ahí, mirando a barril, diciendo, ¿sabes esto? Después de la llamada, me lo hizo, me lo hice, no? Bueno, hablamos hoy, el príncipe. Mi mamá también se sentó conmigo ahí. Y la verdad es que, a ver, vamos a... ... 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 muchas cosas voy a cumplir el pedido de mi abuela, el pedido de mi tío también voy a cumplir lo que me dice mi corazón mi corazón me dice que yo también soy un capajal y que los capajal es un corazón de familia por aquí yo le dije a él que bueno, se camara, me llamara y hablamos no, no iba a ser tampoco que no podíamos bajarnos, pero bueno, se camara, él estaba de este lado por aquí le estoy dando mis condolencias y sé que no, que a lo mejor nos vamos en un futuro, pero a lo mejor un futuro bien leal o sus cosas o sus condiciones para ahí entrar o cosas que están pasando la pandemia y esas cosas la vida va así que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, en una fuente ahí como te digo un día antes de subirla al cabre vamos a hacer lo que se vamos a hacer es lo que te enseñe a hacer que voy a hacer algo que no sabes mi papá, mi tío, mi abuela y que hoy si quieres, si no quieres también, si no quieras para mí empezamos de cero si quieres, es el que está solo en estos momentos, le había dejado un golpe bien duro tu mamá, ahora tu papá, es tu tío y ahora tu papá no leía mucho tampoco mi abuela, esta abuela, también que tampoco leía mucho y después de separar del mundo le acuerdan a un hombre lejos de no poder abrazar a los espejinos los suyos por cosas no había estado donde estaba un punto fuerte alza la cabeza somos capaz de bajar ¿lo veis? hoy he bajado la guardia y me bajado, no vamos a ver si le escribo y si hay que haber escrito hoy contigo voy a empezar de cero si lo he pensado y he perdonado a muchos que ni se lo merecen por una bronca, por un inmaduré nosotros en un momento determinado hoy inmaduré es tuya, inmaduré es mía quien tuvo, no tuvo la razón mira esta onda de alto no puedo hacer un consejo como está terminado cuando tú lo necesitaste ahí abajo está todo el mundo mi mamá, mi hermana ¿sabes? preocupado mi mamá, su familia es la misma cosa entonces mi mamá, fuerte mi hermano sube la guardia después de algún hombrecito trae el cego para Cristo y mis condolencias te voy a decir como cuando perdí ahí babado a mí hazlo desde ahí tu corazón somos artistas y el mundo entero nos debemos al mundo entero escucha y de lo que escuche coge lo que te conviene coge lo que crees que sea bueno para ti y nos vemos en otro momento chao